hola super innovadores estamos en la semana 44 y en el mes de cómo gestionar proyectos de innovación y aquí tenemos el ejercicio de esta semana que es que es mejor para gestionar proyectos de innovación pero bueno ya sabéis que estos ejercicios son también de reflexión así que el primer ejercicio escribe aquí todas las herramientas que ahora estás utilizando para gestionar un proyecto vas a ver que es un montón porque hay que hacerlo en detalle a este ejercicio con una reflexión en detalle por ejemplo que emails envías que reuniones que plataformas utilizas si es un tiempo que sea las llamadas por teléfono si utilizas un trilo lo que sea al detalle ahora es una reflexión de que estás utilizando de aplicaciones y herramientas para gestionar el proyecto porque no sirve de nada meter otra que no sabes dónde te va a cuadrar vale entonces esto es lo primero segundo ejercicio haz una tabla de qué acciones tareas actividades haces con qué aplicación para gestionar el proyecto para saber si todas son necesarias o puedes reducir el número de aplicaciones que utilizas y esta reflexión te ayuda en la eficiencia de cómo gestionas el proyecto vale porque igual utilizas muchas para una misma cosa no o no utilizas ninguna para una que necesitarías una igual entonces hay que machar un poco lo que son las tareas con qué aplicaciones herramientas lo que hagas no y tercero identifica si alguna tarea que haces no tiene correspondencia con una herramienta y añade aquí la lista de aplicaciones y herramientas más modernas que puedes sustituir o hay herramientas que agregan todas estas actividades en uno o añadas en tu porfolio de aplicaciones para gestionar proyectos y por ejemplo en el email de hoy lo que he puesto en por ejemplo en el email de hoy he puesto una lista enorme de aplicaciones no por ejemplo si te suscribes al email semanal a harapascual.es barra ejercicios de pues email teléfono whatsapp telegram telotrello excel powerpoint asana telegram jitlab figma sharepoint teams base cam slack comeback collab with linkedin jitlab hay un montón de aplicaciones que que se utilizan como como incluso yo creo que hello monday no también hay hay un montón pero lo más importante es saber de verdad lo que lo que estás haciendo y que qué herramientas utilizas para ver si puedes ir agregando no sobre todo porque en gestión de proyectos de innovación como vimos la semana pasada se gestiona mucho con agile no y si desarrollas plataformas o sistemas más digitales con sólo el equipo de desarrollo de producto entonces utilizas a veces más scrum pero si no se utiliza mucho el agile entonces aquí hay mucho feedback de usuario aquí hay mucho ir revisando no que no es todo en cascada sino que es más iteraciones entonces también hay que ver por ejemplo asana el problema que tiene es que no sabes que estás una persona tiene como mil tareas no la gente puede ir dándote tareas no entonces ahí falta muchas veces por eso hace falta hacer la reunión de los powerpoints no el ex no para mí eso es lo que expliqué la semana pasada no el de tener los maestros no los hitos con las tareas y el deadline y que hace que tener esa clarísima visibilidad y por eso a veces no hace falta tanta súper moderna ni ir a los metaversos para gestionar proyectos de innovación sabes o sea por eso es muy muy importante yo creo que más ejercicio más importante antes de decidir qué aplicación y herramienta utilizar es de verdad que es lo que se hace y qué es lo que ya se utiliza para luego elegir mejor la aplicación que os vaya así que bueno escribe ya lo que puedes hacer mañana con tus acciones cómo vas a analizar todas las aplicaciones que utilizas para la gestión de proyectos y si quieres recibir más ejercicios cada semana con el vídeo y el pdf que puedes trabajar directamente los ejercicios impresos o con la tableta o con el pdf directamente pues te escribes a jara pascual punto ese ese barra ejercicios y si quieres ir un paso más allá estamos en el club de los super innovadores teniendo talleres mensuales sobre innovación y también con entrevistas a expertos y este mes que te gestion de proyectos tenemos la semana que viene el 22 de noviembre una entrevista con leonardo reyes así que bueno te puedes escribir al club y empezar a ver todos los talleres sobre innovación y las entrevistas a expertos así que nos vemos la semana que viene súper innovadores hasta luego